...de México y vamos nosotros a entrevistarnos ahorita en este momento hacia la parte protocolar donde se encuentra el señor presidente. Somos los inmigrantes latinoamericanos y del mundo entero que queremos ir hacia allí donde se encuentra el señor presidente para nosotros hacer allí algunos planteamientos y de acuerdo a algunas situaciones irregulares que hemos vivido acá este es el pueblo inmigrante, somos la representación de nosotros el pueblo inmigrante latinoamericano y del mundo entero que se encuentra acá en este hermoso país de México. Cuidado, cuidado. Mucha gente. ¡Más a la derecha! 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 ¡Son triistas y son panistas! ¡Sí, es lo que queremos! ¡No los quiso recibir! ¡Son unos... unos desgraciados! Robinson Robinson, te pusiste enfrente, te subiste y no te... ¡Me dio a la derecha! ¡No te atendió! ¿Qué le querías decir, lo dice el presidente? Son de paz y son unos inhumanos, inhumanos es lo que son, no les importa, les importa ser lo propio de ellos, unos asesinos, presidente, no nos quitará la cara, eres un asesino. Gracias por ver el video.